Son las 2 de la mañana, acaban de llegar de Lima esos enanos Estos creen que son las 12 del día ¿Qué pasó? ¿A quién acusas? ¿O a tu zapato? ¿Quieres quitártelo? ¿Qué me dice? Quítale el zapato a Verónica, quítale No, no tengo ¿A qué quitar este? Sí ¿A qué quitar? ¿A qué quitar? Muy bien Verónica, di gracias, Jorge ¿Esa carga? ¿Ese? Sí, no, es esa carga, sí Ok ¿Qué? ¿Eso? ¿Ya puedes? Sí, ahí está, sácale, sácale, Jorge, sácale Ya está, ya está, sácale, sácale, sácale ¿Qué cosa? Sácale el zapato Creo que ahora se quiere quitar los zapatos ¿El otro? El otro también Ah, yo no puedo ¿No puedes? No ¿Quieres ponerte o quieres quitarte, Verónica? Ya está ¿Quieres ponerte? ¿Aquí? ¿Sí? Five, five ¿O no? Five, five Sí ¿Es cinco? Ajá Five, five Five, five Sí Hay que ponerlo ¿Lo quieres poner? Sí Esa pista Jajaja